Don Rafael, cuéntanos usted qué está pasando con los agricultores en Holanda que prácticamente no le dejan utilizar el nitrógeno, le van a llevar a la extinción y quién está detrás de todo este movimiento para que de alguna forma lo que es la agricultura tradicional y la ganadería tradicional desaparezca en Europa. Pues la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Los agricultores holandeses se están manifestando contra la Agenda 2030 porque estas medidas y todo esto que se ha venido hablando de que vamos a dejar de consumir carne porque los animales, no se sabe ya, hasta los pedos de las vacas parece que influyen en el clima. Estas cuestiones delirantes que se vienen preparando forman parte de esa agenda que está escrita en el libro de Klaus Schwab sobre el c*** y que llevan a la catástrofe a los agricultores, a los ganaderos y a la despoblación del ámbito rural. Es decir, que estos mismos que se están preocupando de la España vaciada son los mismos que están ejecutando las órdenes para reconfigurar nuestra vida y esto no es ni más ni menos que la continuación del c***. Por eso seguramente los espectadores que nos están escuchando, nos están viendo se habrán dado cuenta de que cuando el c*** 19 ha pasado a ser una cosa menor inmediatamente ha empezado con el cambio climático. Entonces aquí hay una entrevista que yo he doblado y la podríais pasar un día, una entrevista con cámara oculta a un periodista de la CNN. La entrevista suya la ha comentado el señor Vera. Ah, pues estupendo. Pues estaba claro. Le voy a pedir a meternos miedo y a intentar acabar con nuestro estilo de vida que es el propósito fundamental. Entonces ahora lo interesante es que sectores de la población que pueden cambiar el orden de las cosas como los agricultores, los ganaderos o los camioneros se pongan en pie de guerra no solo en Holanda sino en toda Europa y aquí van a empezar a caer gobiernos como ya lo que estamos viendo en los últimos días.